Hoy estuve en Bolivia, qué lindo país Hoy iniciamos un programa más de Morada Azul este fin de semana hablando de la Madre Tierra como ya es de costumbre Es por eso que damos inicio ya a este programa que dura media hora, los acompañará Andrea Tapora Bien, ahora vamos a conocer un poco más de lo que ha estado ocurriendo en nuestro país esta semana Vamos a ver la nota nacional El Kiosco Verde, una plataforma de intermediación en gestión de residuos vinculada con la Cámara Nacional de Industrias Lanzó la campaña Recicla Auto, una iniciativa orientada a recolectar los residuos del parque automotor Esta campaña tiene el objetivo de gestionar estas partes y componentes que fueron usados por los vehículos considerados residuos especiales y peligrosos Como los neumáticos en desuso, la chatarra ferrosa y no ferrosa, así como las baterías de plomo ácido Esta iniciativa se desarrolla de acuerdo con la normativa ambiental definida por la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos y sus respectivos reglamentos Esta actividad apunta a gestionar el reciclaje de componentes altamente contaminantes Entre ellos metales pesados como el plomo y sustancias peligrosas como el ácido sulfúrico Además, este programa tiene el propósito de sensibilizar y educar en la gestión de este tipo de residuos Para este proceso se habilitaron puntos de acopio, los cuales funcionarán durante la campaña y serán destinados al almacenamiento temporal de los residuos generados por la población La información de la dirección y los horarios de atención se encuentran descritos en la página web www.kioscoverde.bo La campaña se prolongará hasta el 30 de noviembre del 2021 El mundo habla de nuestra madre tierra, por eso vamos a conocer la noticia internacional ¿Qué es lo que ocurrió esta semana? Pues lo veamos La Unión Europea produce toneladas y toneladas de basura Pero una gran parte de ella acaba lejos de sus fronteras Desde 2004 la UE ha exportado un 75% más de residuos Casi la mitad de ellos son transportados a países donde pueden ser quemados o tratados de forma poco respetuosa Con el medio ambiente aumentando el daño a la naturaleza La nueva propuesta de la Comisión se plantea restringir estos envíos a países con bajos estándares de gestión de basuras Todos los países de la Unión Europea que exportan su basura fuera de la UE deberían asegurarse de que las instalaciones que la reciben son dirigidas de forma amigable con el entorno Ha dicho el vicepresidente de la Comisión, Franz Timmermans Queremos simplificar los procedimientos para reciclar por lo que los vertederos y la incineración tienen que hacerse más difíciles y el reciclaje tiene que hacerse más fácil El objetivo de la Comisión es incrementar la economía circular y facilitar el dar nueva vida a muchos materiales ya utilizados en Europa Pero también se ha propuesto detener el tráfico de basura lo que implica entre el 15 y el 30% de los envíos de residuos de la Unión Europea y son una de las causas de delitos medioambientales Pero la Comisión no tiene en cuenta un punto clave cuando no se distingue entre los diferentes tipos de basura Desgraciadamente dentro de la legislación europea no se distingue suficientemente entre por un lado la basura que nosotros tiramos a un contenedor y por otro los productos elaborados por plantas de reciclaje que son materias primas que pueden sustituir a materias primas primarias empleadas en los procesos de producción para las que el acceso a los mercados internacionales resulta esencial tanto para seguir siendo competitivos como para cumplir con la ambición circular de la UE A través del reciclaje muchos materiales pueden ser reutilizados como metales y vidrio aumentando la competitividad de los 27 Para el sector resulta esencial contar con libre acceso a los mercados internacionales Bien, ahora estamos en lo que es la entrevista en esta parte del programa de Morada Azul Siempre hemos hablado de que es muy importante tener la relación con la madre tierra la pachamama y todo aquello Pero cuán importante es la educación desde los más pequeñitos para que así vayamos creciendo con aquello Pues la unidad educativa Sariri nos está enseñando mucho y sobre todo una metodología de enseñanza muy interesante Por eso estamos con la directora de esta unidad educativa ¿Cómo está? Muy buenos días Hablando sobre todo de esta enseñanza Es tan importante ¿Cómo es que se llega a cautivar con esto a los niños? Bueno, es uno de los pilares que sostiene a la unidad educativa en realidad, es recuperar la cosmovisión ancestral la relación con la madre tierra, con el padre cosmos con todo lo que nos rodea y pues en todas las materias está inmerso por ejemplo en ciencias naturales no hablamos ya de seres orgánicos o seres inorgánicos sino de que todo vive y todo es importante y pues la madre tierra no es planeta solamente es nuestra madre Entonces en ese sentido cambiamos el lenguaje cambiamos la metodología y en esta feria queremos que los niños deben a la práctica realmente no solamente lo comprendan de manera racional sino que en la vida práctica, en la cotidianidad Tenemos entendido que son 13 principios que se enseñan del vivir bien acá en esta unidad educativa ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando de saber comer, de saber beber de saber danzar, de saber escuchar, de saber hablar de saber dormir, saber trabajar, saber caminar saber meditar, saber pensar, saber dar y recibir saber amar y saber ser amado Todos estos principios son parte de lo que solamente el aspecto de la salud porque la salud para nosotros no solamente no es estar enfermo no es cómo me relaciono con los que me rodean no solamente humanos cómo me relaciono con la madre tierra cómo me relaciono con el padre cosmos cómo me relaciono con mis ancestros por ejemplo, es muy importante Entonces en ese sentido es muy importante el saber hablar, el saber escuchar el saber amar, el saber relacionarme Entonces es un tema muy profundo, muy amplio y que pues vamos trabajando con los niños en la práctica Esta sería la segunda versión que se realiza este tipo de actividades acá en la edad educativa ¿Cómo es que han tomado los niños, los padres de familia e incluso esta metodología de edad? Eso es lo más lindo en este caso, en este trabajo porque tenemos varias ferias a lo largo del año pero esta es la única feria en la que pueden participar los papás no solamente pueden, sino deben participar los papás entonces tienen permiso de hacer juntos ayudarles a hacer, incluso de exponer juntos como verán entonces la idea es que no solamente aprende el niño sino la familia completa, porque es un trabajo nosotros pensamos que nos va a tomar muchos años no es tan sencillo de comprender está en la constitución política del estado ya hace algunos años, desde el año 2009 pero pienso que no es un proceso de unos 20 años o 30 quizás nos va a tomar 50 o 100 años comprender a cabalidad y de verdad practicarlo entonces creemos que hay que dar los primeros pasos y en eso estamos nosotros es difícil trabajar con los niños pequeños tal vez hablando de estos temas es mucho más fácil mucho más fácil que con las personas ya mayores porque ellos realmente están en blanco no tienen estructuras entonces es más fácil decirles que todo vive que todo te habla, que todo te escucha y que te tienes que relacionar con cariño con todo no puedes romper tu cuaderno no puedes arrancar la hoja de tu cuaderno porque tu cuaderno va a llorar y los niños lo aprenden muy rápido es increíble y ellos ya después enseñan a los demás niños a los niños nuevos por ejemplo no le hagas llorar a tu cuaderno no le dobles la hoja no le arranques entonces es una forma de relacionamiento totalmente distinta ¿cuán importante sería que esta metodología de enseñanza sea replicada también en otras unidades educativas y estás hablando para más el cuidado de nuestra madre tierra? es muy importante como les digo el día que no solamente Bolivia sino el mundo comienza a reconstituir estos principios ancestrales yo pienso que podemos hablar de un mundo distinto más comunitario entrar en este paradigma comunitario como te dice el suma tamaña de poder sentir al otro de escuchar al otro de saber relacionarte con el otro de respetarlo incluso a ti mismo y pues hacer una sociedad diferente un mundo mejor la feria se llama suma tamaña ¿qué significa el suma tamaña? suma tamaña se traduce como vivir bien o buen vivir sin embargo en español yo necesito muchas palabras para que las personas me entiendan porque no está en nuestra lógica en cambio cuando se lo dice en Aymara suma tamaña se entiende perfectamente no se requiere explicación sabemos que es que hay que hablar bien que hay que pensar bien que hay que relacionarse bien que hay que comer bien se entiende sin embargo en español en nuestra lógica occidental tan individualista es tan difícil de comprender por eso es que necesitamos de pronto un primer año un segundo año tal vez cinco años tal vez diez años pero lo vamos a hacer y creemos que esto va a aportar muchísimo en el crecimiento de los bolivianos en ese despertar a una nueva conciencia estamos con Joaquín acá uno de los expositores él tiene siete añitos que se le ha enseñado bueno Joaquín ya hace varios meses ha puesto sus semillitas de varios productos y está viendo crecer a sus plantitas está aquí también la mamá que seguramente le ha ayudado y pues él ya tiene otro concepto de lo que es de dónde salen los alimentos porque a veces los niños piensan que salen del supermercado entonces él ya sabe que hay que cuidar la plantita que hay que regarla cómo va creciendo se va encariñando va respetando tiene una relación ya diferente con la condición gracias ahí la directora pero vamos a hablar ahora con Joaquín un poco acá vamos a trasladarnos acá Joaquín si me permites veníte acá por favor conmigo si nos puedes explicar un poco cómo es que has logrado bueno pues sembrar y todo lo que tienes a ver cuéntanos qué es lo que tienes mirando la cámara la furtilla es que primero he comprado furtillas después las semillitas de guardar lo demás todo usted las semillitas muy guardadas las puse en abono después de segunda capa le regué y que sí así está planta puedes venirte acá conmigo un momentito a ver cuéntanos cómo debemos cuidar a nuestras plantitas aquí cuéntales a todos aquí a la cámara cómo debemos cuidar nuestras plantitas cómo tenemos que cuidar nuestras plantitas tenemos que cuidarlas con con agua debemos hablarles quizás darles un poquito de cariño sí y con no tanto sol perfecto y con no tanto agua porque si no se ahogan muchísimas gracias ahí está Joaquín hablando de este tema que él solamente tiene siete añitos cuán importante es enseñar a nuestros niños desde los más pequeñitos para que podamos aprender más a cómo vivir bien así como lo dice la feria de la Suma Camaña acá en esta unidad educativa que da un gran ejemplo a todo el país para que podamos usar esta metodología de enseñanza y como lo decía más fácil de enseñar a los más pequeñitos que a los que ya somos mayores que ya tenemos algo quizás un chip instalado en nuestra cabeza que no nos permite cuidar bien nuestra madre tierra bien pues en este sector tan interesante que hemos tenido el día de hoy enseguida regresamos con más demoradas la organización mundial de conservación advirtió que los lémures primates de grandes ojos endémicos de Madagascar están en riesgo de desaparecer ya que la gran mayoría de sus 111 especies se encuentran en peligro de extinción los datos mostraron que el 95% de los lémures están al borde de la extinción pues 105 de las 111 especies están en peligro crítico en peligro o vulnerables ante tales cifras los más de 50 expertos que realizaron las evaluaciones decidieron seguir trabajando juntos para implementar un plan de acción importante para la conservación de los lémures tarea para la cual se han logrado recaudar más de 8 millones de dólares Madagascar la cuarta isla más grande del mundo es una de las principales regiones megadiversitarias y una de las zonas de biodiversidad de mayor prioridad en la tierra pues es el hogar de miles de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta una posible extinción de lémures podría tener un efecto dominó en la biodiversidad de Madagascar debido a que las plantas de las semillas grandes clave para la salud de los bosques de la isla estarían en peligro de desaparecer ya que los icónicos primates las diseminan por todo el país de acuerdo con los expertos los lémures están en peligro de extinción debido a la agricultura de la tala y quema a la tala ilegal a la producción de carbón y la minería pero lo más alarmante es que recientemente se ha reportado que la caza y la captura en vivo se ha vuelto la amenaza más seria para este animal prepara las manos pero también prepara la imaginación porque ahora vamos a ver el tutorial de esta semana de esta semana Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.